La vara, la milpa, simbolo de la fuerza Harmoniza nuestro ser con la naturaleza Que empieza y progresa Al retorno a la nobleza Comienza en la columna Termina en la cabeza Caza teca La cagüe'n kapat e'en katik palichu'yumatak sa'a'ka'u'lev Ach, t'ok t'chakta'lechad katkatsini T'ok t'alini me'a'ich et'k'a'ich r'umal Nimalach s'ut's en'esutin j'ab'ich at'et Ach, k'atzukhuf li'kagüin ak'ich Aya'om ki'jo'a a'erichah a'k'alach Ach, a'vi'in t'eto'b'sakahad Ach, k'a'ing mit'int'otab'ich Ach, k'atshukhub r'umal limalach she'kom'el N'atwa'rushmal hatik ha'kazakum Ach, k'agwa'nuk amon p'ichagüe' Ach, t'azachatakuyuk ha'k'amah Ach, la para la milpa, simbolo de la fuerza Harmoniza nuestro ser con la naturaleza Que empieza y progresa el retorno a la nobleza Comienza en la columna, termina en la cabeza Halal de k'agüe, halal y ajitzbech Lidika'ak, molbech le'ka'ikazlem Halal y re'k'achaske'yakak'un ach'puru'ki'yish balanke'h La para, la milpa, simbolo de la fuerza Harmoniza nuestro ser con la naturaleza Que empieza y progresa el retorno a la nobleza Comienza en la columna, termina en la cabeza Yo ofrendo mi voz, canción a ti sagrada milpa Silba la flauta, chirimía, tambor con arimba Te siembras sobre tierras negras, amarillas Blancas, rojas, pequeñas, grandes son tus semillas Con dulce lluvia brillas y enverges con sol creces De milpa a mil pal, las mazorcas floreces Pues sigues y obedeces la magia del ambiente Que menea y rodea de sustento a la gente Alimento de pobres, ricos, grandes, pequeños En cada caña crece un sueño Que me enseñó su bello baile de colores Es gran riqueza, el aroma del pole El perfume de naturaleza Fuerza contra las vergüenzas, la verdad madura Cultura de nobleza empieza con agricultura De una época oscura salimos guerreros del alba Como una cruz, palanque de Xibalba Lavar a la milpa, símbolo de la fuerza Harmoniza nuestro ser con la naturaleza Que empieza y progresa, el retorno a la nobleza Comienza en la columna, termina en la cabeza Termina en la cabeza Termina en la cabeza Termina en la cabeza Lavar a la milpa, símbolo de la fuerza Comienza en la cabeza